Gracias. Es un gran placer poder hablarles esta mañana. Y me disculpo porque tengo que hablar en inglés. Yo crecí en el norte de Irlanda y desgraciadamente pues el euskera y el castellano no estaban en el menú escolar, así que no los pude estudiar, pero voy a intentar aprender rápido. Antes de hablar de hacia dónde vamos en el tema de la ciberseguridad, tengo una pregunta que me gustaría plantear al público. Podéis votar sobre esta pregunta para poder tener un poco de feedback. La pregunta es la siguiente. Pensando en vuestras empresas, vuestros productos y el tamaño de vuestros mercados, ¿hasta qué punto pensáis que sois susceptibles de sufrir un ciberataque? Pensando en vuestra propia empresa y lo que hacéis en ella, ¿hasta qué punto creéis que sois susceptibles de sufrir un ciberataque? Tenéis cuatro opciones diferentes para la respuesta. Desde no soy susceptible, no tengo ninguna susceptibilidad, somos muy seguros, nadie va a atacarme, nadie lo va a conseguir, hasta, bueno, soy un poco susceptible a los ataques, hago las cosas medianamente bien. Y hasta el nivel más grave que es, somos muy susceptibles a un ciberataque. Podéis responder con cuatro respuestas diferentes y luego podemos analizar y compartir vuestras respuestas al final. La tecnología siempre es un desafío, pero estoy encantado de ver que tenemos la primera diapositiva aquí y que funciona todo tecnológicamente hablando. Quisiera dar la bienvenida a una cuestión muy amplia e importantísima que es lo que estamos viviendo ahora, la cuarta. Just a little bit, to where we came from, not so long ago. And if you were in Ireland or you're in the Basque region, this would have been a view that many would have seen not so long ago. And in fact, today, they talk about progress, but you get through London quicker in a horse and cart than you will in a car today. So what's that about progress? And then moving on from those humble beginnings. Desde nuestros inicios más humildes vemos el motor de vapor, la hidráulica, las primeras fábricas, el motor de combustión que nos lleva a otra revolución, puesto que tenemos la primera. Y estamos entrando después de la segunda y la tercera revolución en la cuarta en los albores de la revolución de la edad digital. Es algo importantísimo para nosotros. Todos lo notáis, ¿verdad? Que es así que hemos entrado en otra era. En esas épocas antiguas de las primeras revoluciones industriales, cada revolución era muy larga y a la industria le costaba muchísimo tiempo desarrollarse. Los ciudadanos, las empresas necesitaban mucho tiempo para llegar a su madurez y para desarrollar defensas también. Todo llevaba mucho más tiempo. Tenían tiempo para desarrollar vehículos de motor o de combustión que no explotaran. Tenían tiempo para desarrollar todo esto. Hoy en día ya no tenemos esa capacidad de tener tiempo, de seguir el ritmo de lo que está ocurriendo porque va tan rápidamente. Nos sentimos vulnerables. La tecnología, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, todo esto daba demasiado rápido y hay un crecimiento exponencial. Y estamos aquí sentados, aunque en realidad estamos más atrás de lo que está superándonos. Y esto es muy importante para nuestras empresas y nuestros ciudadanos. Tenemos una gran tarea que hacer, mucho sobre la mesa. Y quisiera agradecer a la Diputación de Guipúzco, al Gobierno provincial, por haber tenido esta visión y este liderazgo para poder establecer CIUR, aunque no lo pronuncie muy bien, el Centro de Ciberseguridad Industrial. Porque he tenido la gran suerte de hablar en muchos lugares del mundo sobre ciberseguridad y empecé cuando yo cumplí 18 años, cuando entré en la Royal Air Force desde Irlanda del Norte. Y ahí nos ocupábamos de seguridad y de comunicaciones ya. Y he aprendido y he crecido con el tema de la ciberseguridad. Eso hace mucho tiempo, desde luego. Tenemos que entender esta cuestión, asegurar, securizar nuestras empresas, nuestros ciudadanos contra los ciberataques. Y se trata de un enemigo muy silencioso. No lo vemos. No vemos las tácticas de estos enemigos, salvo que seamos especialistas en ciberseguridad y que los podamos ir siguiendo en las pantallas, en las redes, viendo dónde están. Pero para la gran mayoría de la gente y de las empresas es una amenaza invisible. Y por ello es algo mucho más difícil de entender. Haciendo una analogía muy difícil, podéis recordar la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Vietnam y las bombas que se utilizaban en aquella época. Y si estabas en Londres, en Laos, en cualquier lugar, es algo muy obvio que necesitas cubrirte ante esos terribles bombardeos. Había gente que vivía dentro del metro para protegerse de los bombardeos. Hoy, cualquier empresa en Guipúzcoa y en cualquier otro lugar del mundo estamos sufriendo un ciberataque con este tipo de bombas cibernéticas. En cualquier momento, en cualquier lugar, lo estamos sufriendo. Y la historia que yo quisiera contaros en los próximos 35 o 40 minutos es una historia que nos sirve para establecer el escenario del trabajo que los centros de ciberseguridad pueden hacer para vosotros, para las empresas, también para las universidades, para el mundo de la academia y también con los expertos de Guipúzcoa en cuestión de aspectos de ciberseguridad. La Diputación de Guipúzcoa es líder en esto para poder unir a todas estas comunidades en beneficio de las empresas y también para la ciudadanía de la región. Quisiera agradecerles por este liderazgo. Han hecho un gran trabajo y yo creo que vamos a poder colaborar. Avanzando en torno a este tema de dónde venimos y hacia dónde vamos, cambiamos de siglo y creo que se me ha olvidado de ello. Hace 18 años pasamos al nuevo siglo, 21, y hemos sufrido una serie de vulnerabilidades que se han ido desarrollando. Yo participé en el establecimiento de la primera unidad anticrimen cibernético en Londres y tenemos expertos de las fuerzas del orden, de la parte judicial, de la parte militar. Y damos 35 en esta unidad de seguridad. Al principio nuestra misión era combatir el crimen organizado en Internet. Y muy rápidamente encontramos a los rusos online. Aprendimos con los años entre 2000 y 2005-2006 que había dos grupos de estados-nación hostiles, por así decirlo. Y como no estoy metido en política, puedo decirlo como es. Tenemos a los rusos, por un lado, que quieren nuestro dinero. Y tenemos a los chinos, que quieren nuestra propiedad intelectual. En general, pues ahí están los dos más importantes. Y a medida que ha ido avanzando el tiempo, las herramientas que están a nuestra disposición permiten el crecimiento de estos ataques y su multiplicación cada vez tienen más éxito. Y hay distintos tipos de actores aquí. Tenemos estados-nación, bueno, nos preocupan, claro está, estados-naciones. Y si tú eres una empresa que está desarrollando productos maravillosos, como yo he visto aquí en Guipúzcoa, entonces eres una diana, eres un objetivo para los estados hostiles. Eres vulnerable, es muy difícil defenderte. La industria tiene una palabra que es amenazas persistentes avanzadas, la palabrita. Pero en realidad, si eres una diana de los chinos o de los rusos, tienes que defenderte con todos tus medios y es muy difícil. Esto es un extremo del espectro. En el otro extremo, tenemos los chavales que están ahí, que son muy buenos en tecnología y que pueden entrar en vuestras redes para divertirse. Recuerdo en mis primeros días de trabajar con la policía, teníamos que arrestar a petición del FBI a un señor que se llama Gary McKinnon. En un apartamento del norte de Londres tenía dos ordenadores y mucha inteligencia a su disposición. Y no mucho tiempo después ocurrieron los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos. De hecho, fueron solo dos semanas después. Malas noticias para McKinnon, porque él pensó que podría entrar en los servidores de distintos gobiernos, por ejemplo, de los Estados Unidos. Y hackeó la NASA, hackeó el Departamento de Defensa, hackeó la Armada, la Marina y otras instituciones. Y pensaron, bueno, los americanos pensaron... Bueno, ¿tenemos algún americano en la sala? Levanten la mano, por favor. Vale, vale. Se pusieron paranoicos con este tema. Veo que no hay americanos aquí. Pensaban que estaban siendo atacados por un grupo terrorista o por algún grupo de inteligencia, pero no, era un chico joven en su apartamento en Londres, que se divertía con esto. ¿Cómo él conseguía hacerlo? Bueno, había servidores NT con contraseñas admin, admin. Admin era un, dos, tres, cuatro. No era muy difícil, ¿verdad?, meterse y hackear. Eran herramientas muy sencillas las que utilizaba. Yo estaba trabajando para la policía en Londres y el FBI nos dijo queremos que detengáis a este chico, que tenéis muy buenos medios y recursos, sabemos dónde está, ir y ejecutar esta orden internacional de detención. Bien, de acuerdo, ya sé cómo trabaja la policía y teníamos que ir a por él. Pero yo me senté con la gente del FBI, éramos amigos, de hecho. Gibson era uno de los directores y les dije a los del FBI, ¿no os molesta un poco este tema? ¿No os sentís un poco raros? Aquí estamos, deteniendo a un chico joven, sí, es un intruso, se ha metido en vuestros sistemas, pero vuestra seguridad era tan mala que esto es un poco vergonzoso. No os tenéis que preocupar de este chico en un apartamento en Londres, sino que os tenéis que preocupar de vuestra malísima protección. No es un agente de inteligencia. Tenéis una mala protección de vuestros sistemas. Hay gente que puede atacar a vuestras empresas de manera muy sencilla. Y desde las revelaciones de Snowden y los Wikileaks, etc., ahora tenemos herramientas muy sofisticadas, diseñadas por la NSA, para poder entrar en empresas extranjeras, incluso a empresas amigas. Y estas herramientas ahora han caído en manos de gente que tiene la capacidad técnica y los conocimientos para usarlas y explotarlas. Así que si tenemos que retener un mensaje de lo que os he dicho hasta ahora, yo diría, por favor, por favor, daros cuenta que todos estamos siendo atacados, que estamos amenazados. Y si ya no estáis todavía comprometidos, vais a estar comprometidos pronto. Hay que pensar que estamos amenazados, que somos vulnerables y que tenemos que defendernos. Y ahora ya hemos llegado a esto. Esta fotografía forma parte de la película que hemos visto para el sector industrial de Guipúzcoa. Esto es precisamente lo que nos podemos especializar aquí en Guipúzcoa. Es la seguridad, se trata de sistemas de control embebidos que se aplican a las operaciones y a los procesos de fabricación. Esto es una buenísima especialización para Guipúzcoa y nos puede poner por encima y más allá de muchos otros lugares del mundo. Podemos avanzar mucho. Como Gillette, queréis ser los mejores para el afeitado y el mejor fabricante de maquinillas de afeitar en el mundo. Esta es nuestra misión. Pues Guipúzcoa tiene un centro de ciberseguridad avanzado. Esto podría ser el especialista número uno del mundo para que esto funcionara bien y hubiera ciberdefensas de calidad. Aquí estamos. La revolución industrial y, bueno, no me queda mucho tiempo. Me gustaría hablar más tiempo, pero quisiera hablar que es la ICSPA, la Alianza Internacional de Protección y Ciberseguridad, empezó en el 2011 para colaborar con las empresas y con los servicios de seguridad contra el cibercrimen. Pensábamos que llegaríamos al año 2020 y podríamos imaginar qué sería el cibercrimen en esa época, en ese momento, en 2020. Realizamos estudios en todo el mundo y construimos una serie de escenarios posibles. Y el resultado era un informe que entregamos a dos empresas diferentes. Y entonces les dijimos hacer un pequeño vídeo que encapsule, que resuma los resultados de este estudio de la ICSPA para poder pensar en el 2020 y más allá y qué tendremos en ese momento a nivel de ciberseguridad. Me gustaría mostrarles muy brevemente un breve vídeo diseñado a partir de este informe 2020. Espero que funcione. No sé si los técnicos me pueden ayudar para que podamos ver el vídeo. Gracias. Bueno, lo pusimos anoche y funcionó muy bien. Desgraciadamente no había nadie en la sala para verlo. Voy a esperar un momentito hasta que los técnicos lo resuelvan. Sé que a veces es fácil ver el futuro. Estaba hablando con Ainhoa. El otro día estábamos hablando sobre el uso de la tecnología y las presentaciones. Y el día que Bill Gates lanzó Windows 7 y le salió la pantalla azul de la muerte, ¿os recordáis aquello? El pobre. Ya sé cómo se siente uno. Ahora quisiera mostrar lo que está ocurriendo en el mundo de los ciberataques en el mundo con algunas estadísticas y cuáles son las amenazas que sufren otros países y cuál es la madurez que tienen los países en ciberdefensa. Mientras esperamos... Bueno, tenéis que creerme. Yo os puedo decir cuál es el resultado. No hay muchos países en el mundo que han captado el tema de la ciberseguridad y su importancia. La madurez. Y yo me refiero a informes de IBM, de Ponamón, de Accenture. Y aquí volvemos al mismo tema. Y el resultado final de todos estos estudios, en un buenísimo informe de Cisco, es que, de hecho, todos más o menos estamos en el mismo nivel, en el mismo momento. No somos lo bastante seguros, no somos lo bastante maduros a nivel de nuestra seguridad y por ello tenemos muchísimo por hacer. Yo diría, en lo que se refiere a Guipúzcoa, que no estáis más atrás que otros y tampoco estáis más avanzados que otros. La mayor parte de los países del mundo están igual. Es el momento ideal para empezar a avanzar. He hablado de las amenazas persistentes avanzadas. Vamos a ver algo relevante. Me quedan 22 segundos. Hemos hablado del dark web. Y esta es una visión de ataques que se están produciendo de la zona oscura. En grupo tienen las capacidades de escanear todas las IPs de un país, identificando todas las direcciones IP que son vulnerables de un país y lanzar ataques de forma automatizada. Esto es en el dark web, en el web oscuro. Esto sale de hace un año y de hecho están volviendo a hacerlo. Esto es como los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pero son bombardeos de saturación como en la Segunda Guerra Mundial, pero ahora es contra las IPs. ¿Quién tiene las versiones de IP 6? Bueno, técnicamente hablando, ya no nos quedan direcciones de IP disponibles. Tenemos ahora la versión 6 de IP y ahora se llama el Internet de las Cosas. Y un científico eminente me explicó lo siguiente. Piensa en que tienes una dirección IP individual para cada granito de arena del planeta. Imagínatelo. ¿Conectas un dispositivo o tienes la capacidad de hacerlo? Conecta un dispositivo a cada granito de arena del mundo. Esto es el IoT, Internet de las Cosas. Y por eso no tenemos mucho tiempo para que esto se pueda corregir. Que se haga bien, porque con la explosión de los aparatos conectados y todas estas direcciones IP conectadas a los dispositivos, hay una explosión de ciberataques y cibercriminalidad. Tenemos que ponernos las pilas muy rápidamente. Esto es un pantallazo en directo de los malos. Los malos en Internet oscura interactuando con alguno de sus compradores. Y aquí están vendiendo logins y accesos a cuentas bancarias. Este es el resultado de ese bombardeo de saturación. Igual, bombardean de forma generalizada. Se meten las credenciales, comprometen las contraseñas y se meten en las cuentas bancarias. Este es el Internet oscuro. Estos son los resultados que vemos de cuánto cuesta el cibercrime para Accenture. No os voy a dar todas las cifras, solo un panorama general. Reacciones de los profesionales de seguridad en todo el mundo. donde ellos consideran que están las categorías más amenazadas. Y estoy seguro de que Gary y su equipo lo comentarán en su presentación, lo compartirán, porque ahí están las referencias. Podrán encontrar estas cifras muy fácilmente. Hemos hablado de desarrollar una estrategia para la mitigación de riesgos. Y una de las cosas más importantes y más útiles para el centro de ciberseguridad avanzada es ayudar a promover el liderazgo ejecutivo, políticas, protocolos, herramientas y la formación en el ámbito de la prevención en la detección. No tenemos que preocuparnos sobre las ciberoperaciones ofensivas. Eso no es nuestro trabajo. Estos son los gobiernos los que se tienen que ocupar de ello. Tenemos que ser capaces de defendernos bien y reconocer que tenemos que defendernos inmediatamente. antes hoy que mañana. Si no sabéis dónde están las vulnerabilidades de vuestra empresa, hablad con las empresas de seguridad, de ciberseguridad, que están presentes aquí. Hablad con ellas en los pasillos y preguntarles y pedirles que hagan una evaluación de vulnerabilidad en vuestra empresa. ¿Alguien ha realizado un informe de vulnerabilidad en los últimos tres meses en su empresa? ¿Podéis levantar la mano? ¿Solo dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Bueno, bueno. Ahora no se puede levantar la mano y es demasiado tarde. Es un poco como ir al médico y decir no me encuentro muy bien. Bueno, hágame una exploración general. Así, general. Ese escaneo de vulnerabilidad, sobre todo de vuestro rango de IPs, muy rápidamente, en menos de una hora, se puede hacer dependiendo de los equipos que tengáis, va a identificar en red, ámbar y... en rojo, ámbar y verde dónde están vuestras vulnerabilidades. Así que no tenéis que confiar a nadie en ninguna empresa. No os van a decir dónde estáis a nivel de vulnerabilidades. Hay que hacer ese scan, ese barrido, ese informe o una evaluación de vulnerabilidad. Hay empresas que son especializadas en esto, lo hacen muy rápidamente y vais a tener una imagen rapidísima de cuál es vuestra situación. Aunque sea una gran empresa o una pequeña, esto puede tener un gran impacto. Pedid esta evaluación. No vale mucho dinero, no cuesta mucho y si te piden más de 100 euros, venir a verme porque no vale más. Y con eso tienes un informe para saber cuáles son tus vulnerabilidades en la empresa y se puede empezar desde ahí. Voy a pasar a ir adelante porque esto lo podéis leer tranquilamente en casa. Tampoco voy a hablar del último vídeo que quería presentar porque esta película estaba embebida con 400 megabytes. No hace falta meterme en internet. De hecho, si queréis ver estos vídeos, están en internet, se pueden ver. Me voy a referir a este vídeo después con vosotros para cuando podamos tener un debate. ¿Sabéis lo que es el phishing, verdad? ¿Alguien no sabe lo que es el phishing? El phishing es un montón de spam que se envía con un código malicioso. Al final del mensaje está ese código malicioso en el spam y si haces clic porque te interesa y no estás bien protegido, tienes un grave compromiso en tu ordenador. Aquí tenemos un resumen. Por ejemplo, un orden de compra, una factura, un albarán. Esto es un presupuesto. Puede estar metido en cualquier cosa. Es facilísimo hacer clic y si no tienes la seguridad bien implantada, hay una grave amenaza para vuestros equipos. quisiera mostraros una transparencia muy interesante. Es sobre la naturaleza preventiva de lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Estas son alertas que no han sido investigadas, el 44%. ¿Vuestros sistemas os dicen? Sí, sí, hay un compromiso de seguridad. El 44% de las alertas ni siquiera son investigadas, aunque te avisen. ¿Por qué? ¿Por qué no se hacen las cosas bien? Bueno, problemas de compatibilidad, de presupuesto, etc. Hay muchas razones por las que se hacen o no se hacen las cosas. Hay muchas empresas que prefieren sacar una transparencia como esta y explicar por qué no pueden hacerlo en lugar de hacerlo realmente y ponerse a ello. Porque no es nada caro tener la base de la seguridad. Os lo puedo asegurar. Os puedo dar una lista de esos sistemas de seguridad y de herramientas que podéis aplicar y podéis hacerlo vosotros mismos. No es difícil. Hay que ponerse a ello. Y algunos de los retos del futuro para el sector industrial a pesar y tengo que recordar aquí porque he trabajado en esto durante mucho tiempo y eso no quiere decir que todo el mundo está conmigo, claro. La educación, la concienciación y la formación es algo vital para defenderse en las empresas en el futuro. Las complejidades de la seguridad de estos sistemas embebidos es algo en lo que tenemos que trabajar juntos. Identificar estándares de ciberseguridad y certificaciones que sea algo internacionalmente reconocido es algo bueno. Y también ver cuáles son los puntos débiles de la cadena de suministro. Aunque te defiendas tú muy bien y si compartes tus datos con terceros con empresas terceras que no están seguras te van a atacar igual. Y las amenazas más importantes ¿cuáles son? En el sector industrial de Guipúzcoa. Lo mismo que en cualquier otro lugar del mundo la verdad. El ransomware ¿aquí hay alguien que no conoce lo que es el ransomware? Bueno, ya lo conocemos todos, lo hemos sufrido. El problema es que si no tienes bitcoins pues vas a tener que buscarte la vida para pagar la multa y si pagas la multa no te van a reponer tus códigos y tu sistema. Es algo complicadísimo. Si no respondes no te defiendes y si respondes también hay problemas. Tenéis que aseguraros que hacéis los backups las copias de seguridad todos los días al menos e intentar que el backup esté en un sitio seguro hasta que te puedan responder. Las criptomonedas están robando a través del spam y están comprometiendo los sistemas. Están secuestrándote la potencia de tu ordenador para hacer minería de criptomonedas. Y la negación de servicio distribuido tampoco va muy bien. El ransomware esto cayó el año pasado pero vuelve otra vez el ransomware con nuevas variantes y el D2 es un problema todavía a día de hoy. Y si llegamos al tercer tier si llegamos a los proveedores de abajo alguien ataca por abajo y va subiendo el ataque hasta ti por esa conectividad que tienes con terceros. Aquí tenemos los sistemas de control los 20 mejores que podemos implantar en nuestro negocio para ser más seguros. Este es el tipo de información que vamos a compartir con vosotros en estos próximos meses y años. Bueno, no os voy a mostrar el tráiler del 2020. Muchísimas gracias por vuestra atención y luego tendremos tiempo para preguntas y respuestas. Gracias. 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 Gracias.